Música Hey que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta el equipo de Mexico En contra de Holanda Crack deja ahora mismo tu buen like Ya de ya si crees que la seleccion mexicana Venza a Holanda Que hasta el final de este video te dire como ver este partido Totalmente en vivo crack pero antes Suscribete a este canal y una vez que te hayas Suscrito activa la campanita De notificacion para que no te Pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos transmisiones de la Liga MX Y del fútbol en general Asi que crack ya lo sabes Suscribete Y bueno amigos continuamos con estos partidos amistosos Internacionales y el dia de hoy la seleccion mexicana Se enfrenta Al equipo de Holanda Asi es cracks el equipo dirigido por Gerardo El Tata Martino se enfrenta A la seleccion de Holanda En un partido meramente de caracter amistoso Pero para fortalecerse De cara a las eliminatorias de Qatar 2022 Y bueno amigos antes de pasar a los horarios Y a la transmisión Un pequeño analisis de como es que llega la seleccion mexicana Y como es que llega el equipo de Holanda Previo a este gran partido Y bueno cracks por un lado tenemos al equipo de Mexico Los dirigidos por Gerardo El Tata Martino La semana pasada apenas reanudaron Actividades de carácter internacional Al enfrentarse al equipo de Guatemala Y es que amigos El equipo de Mexico Recibió a la seleccion de Guatemala En cancha del estadio Azteca En esa ocasion cracks La seleccion se impuso 3 a 0 Contra un rival bastante facil Ahora le tocará medirse ante Holanda Un rival de primer nivel en Europa Y ya veremos que tal le va Holanda por su parte Tomará con seriedad el compromiso mentalizado En que los partidos importantes para ellos Son los próximos partidos Correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA Frente a Bosnia e Italia Por lo que si tendrán que prepararse Para estos partidos Amigos como ustedes saben México y Holanda Tienen una rivalidad bastante directa Ya que el duelo sigue recordando indirectamente Ese enfrentamiento En los octavos de final de la Copa del Mundo De Brasil 2014 Donde México sufrió ante Holanda Una de sus eliminaciones más dolorosas En el tan recordado Hashtag no era penal Que a 6 años de distancia Siguen causando frustración y dolor Por lo que esos recuerdos mundialistas Son ingredientes Para que se dé un buen partido Y bueno amigos Con los ingredientes puestos El partido amistoso entre Holanda y México Podrá seguirlo a través de la señal en vivo De Azteca 7 o Canal 2 A partir de la 1.45 Hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 11.45 am Hora de California Cracks Este partido se jugará El miércoles 7 de octubre Y bueno amigos Sin duda será un partidazo Y bueno amigos Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado No olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo En la caja de los comentarios Y bueno Nos vemos para un próximo video ¡Gracias!